Comienza el montaje de andamios para la rehabilitación de la Torre Mudéjar de Jérica y de su fortificación. Ya ha dado comienzo el montaje de andamios para la rehabilitación de la Torre Mudéjar de Jérica y de su fortificación. La intervención a realizar consistirá en el reacondicionamiento de los setas del perímetro del torreón cuadrado, escalera y base de la torre. También se restaurará el portón de madera y carpintería, reparación de todas las terrazas y las humedades que tiene, así como la mancha exterior y eliminación de la higuera, rehabilitación de la escalera de la torre y colocación de protecciones para ofrecer una mayor seguridad y, por último, limpieza y acondicionamiento de todas las estancias, así como del reloj.